Vamos a ir al grano, nos esperábamos que Horizon Forbidden West fuese un juegazo, pero tenemos que admitir que, tras haber pasado decenas de horas con él, el resultado final ha superado incluso nuestras expectativas más optimistas, ofreciéndonos una de las mejores secuelas que se han hecho nunca y el que es, desde ya, uno de nuestros juegos de mundo abierto favoritos. De esta manera, volveremos a disfrutar de una aventura de acción y rol que continúa la historia de Aloy, justo donde lo dejó el original. Sin entrar en demasiados detalles, os basta con saber que el planeta ha comenzado a marchitarse tras la derrota de Hades, motivo por el que nuestra heroína decide emprender un viaje hasta el oeste prohibido para buscar la manera de revertir la situación. Como podréis suponer, por el camino haremos grandes descubrimientos, conoceremos nuevos aliados, haremos frente a poderosos y temibles enemigos y nos sorprenderemos con algunos giros muy bien planteados mientras seguimos un guión genialmente escrito y que sabe mantener el interés en todo momento, incluso si en la recta final acelera demasiado y apresura el cierre. Probablemente, uno de sus grandes aciertos sea el hecho de que esta vez se centra principalmente en Aloy, sus compañeros y la investigación de los antiguos, dejando en un papel más secundario a los conflictos entre tribus para que la trama siempre fluya sin demasiadas distracciones ni situaciones de relleno, lo que se traduce en una aventura más sólida y con mejor ritmo que nunca llega a aburrir. En lo puramente jugable, lo primero que nos ha llamado la atención es lo mucho que ha mejorado la exploración gracias a las nuevas habilidades de Aloy, quien ahora puede escalar sobre un buen número de superficies, bufear y usar diversas herramientas que facilitarán nuestros desplazamientos, como un gancho, una especie de parapente en la mar de útil, e incluso un nuevo medio de transporte que os va a encantar y os va a dejar con la boca abierta. Esto, además de hacer que el simple hecho de movernos e ir de un lado a otro resulte en una experiencia más divertida y gratificante, también ha permitido a Guerrilla Games crear un mapa muchísimo más interesante que el de su primera parte, ofreciéndonos un diseño de niveles más vertical, complejo, elaborado y con muchas más posibilidades que se traducen en unas secciones jugables más variadas, ingeniosas y entretenidas, algo que resulta especialmente cierto cuando los puzles y el plataformeo entran en escena. De hecho, ahora el mapa también se va abriendo de una forma más progresiva y orgánica, ya que hay muchos lugares y secretos a los que no podremos acceder hasta que no consigamos ciertas habilidades, por lo que obtener una nueva herramienta también nos animará a regresar a aquellos sitios que antes teníamos bloqueados, incentivando así la exploración. Evidentemente, esto caería en saco roto si el mundo no tuviese actividades realmente interesantes, aunque por suerte no es el caso, algo que queda muy patente en el mismísimo diseño de misiones, simplemente espectacular. Ya sean principales o secundarias, estas nos llevarán a vivir todo tipo de aventuras con objetivos muy diversos, mientras combatimos a grandes bestias mecánicas, seguimos rastros, resolvemos pequeños puzles, nos infiltramos en diversos lugares, escalamos grandes estructuras y superamos a alguna que otra sección de plataformas. Como es lógico, las pertenecientes a la historia principal son un poco más cinematográficas y espectaculares, aunque las tramas de las misiones opcionales también amplían el trasfondo de este universo y nos permiten vivir situaciones muy distintas que han conseguido que no hayamos podido parar de jugar hasta haber completado todas las que nos hemos encontrado. Lo mejor es que la cosa no termina aquí, y a lo largo y ancho del mundo encontraremos una enorme cantidad de actividades en las que invertir nuestro tiempo, entre las que se incluyen unas alocadas y divertidísimas carreras a lomos de monturas, un minijuego de tablero con figuras coleccionables sorprendentemente elaborado, expediciones a ruinas antiguas repletas de inteligentes rompecabezas, desafíos de caza, una espectacular arena en la que poner a prueba nuestras habilidades de combate contra las máquinas, el regreso de los calderos, las escaladas de los cuellelargos y un largo etc. Por supuesto, también hay misiones un poco más simples llamadas recados, y nos van a faltar cosas tan habituales como la conquista de bases o campamentos, aunque incluso estos contenidos están cuidados y nos dan los suficientes incentivos como para que queramos dedicarles parte de nuestro tiempo. Pero si hay algo que sobresale por encima de todo lo demás y que le da a esta saga esa personalidad tan marcada que tiene son sus combates contra las grandes bestias mecánicas que pueblan su mundo. En esencia, estos enfrentamientos son muy parecidos a lo que vimos en la primera parte, proponiéndonos unas batallas en las que deberemos usar diversos tipos de arcos, armas a distancia, trampas y munición elemental para apuntar a los puntos débiles de nuestros enemigos y abatirlos. Sin embargo, el bestiario se ha ampliado ahora de forma más que considerable y todas las criaturas cuentan con muchas más partes rompibles, nuevos puntos débiles de los que podemos aprovecharnos, armas que podemos arrancar para usar en nuestro favor y, tal y como era de esperar, muchos trucos, patrones y movimientos nuevos que nos pondrán las cosas muy difíciles si no jugamos con cabeza y habilidad aprovechando el escenario en nuestro favor y todo nuestro arsenal. Todo esto se resume en unas luchas que son un auténtico espectáculo y que no paran de regalarnos un momentazo épico tras otro, especialmente cuando nos obligan a pelear de maneras concretas para conseguir las piezas que necesitamos de nuestros rivales, ya sea para cumplir una misión o mejorar nuestro equipo. Además, hay tantos tipos de enemigos y son tan distintos entre sí que raro será que lleguéis a los títulos de crédito habiendo visto todos los monstruos que esconde el juego. Y en el caso de que lo hagáis, el propio escenario y las combinaciones de robots que nos pueden atacar a la vez se encargarán de que nunca nos aburramos y de mantener las cosas frescas. El diseño de criaturas es una auténtica pasada y nos cuesta describir con palabras lo divertidas que llegan a ser estas batallas, ya que cuesta muchísimo cansarse de ellas y por momentos nos han recordado a lo que hemos experimentado con los mejores Monster Hunter. Y sí, nos han parecido considerablemente más desafiantes que la entrega original, aunque Aloy cuenta con tantas herramientas que siempre encontraremos la manera de equilibrar la balanza y volver las tornas a nuestro favor con estrategias que variarán considerablemente de un jugador a otro. No en vano, ahora contamos con habilidades de arma como poder disparar tres flechas a la vez o descargar sobre el enemigo todo un cargador de un lanzavirotes, así como técnicas de valor que nos permitirán potenciarnos muchísimo y sacar el máximo partido de nuestras capacidades durante unos segundos, lo que se traduce en una jugabilidad más pulida, profunda y con más opciones. El estudio es muy consciente de que aquí, en las bestias mecánicas, es donde reside uno de los principales pilares de su obra, motivo por el que también les han dado mucho más protagonismo para que siempre estén presentes en todas las misiones, ya sea de un modo u otro, así como en numerosas actividades. La otra cara de la moneda la tendríamos en los enfrentamientos contra los humanos, los cuales siguen siendo un tanto decepcionantes y caóticos, dejándolos muy por debajo de las cacerías de máquinas. La buena noticia es que el sistema de combate cuerpo-cuerpo se ha mejorado con nuevos combos y movimientos que lo hacen más divertido, algo que se explota muy bien en unos fosos de lucha donde tendremos que replicar las combinaciones de golpes que nos pidan. Además, la presencia de rivales humanos ha disminuido hasta casi desaparecer durante las misiones de la historia principal, y cuando aparecen suelen hacerlo en compañía de engendros mecánicos, por lo que son batallas que nunca llegan a molestar y que están en sus dosis justas para aportar algo de variedad. Como podréis suponer, a medida que juguemos, luchemos y completemos actividades, recibiremos experiencia, subiremos de nivel y obtendremos puntos de habilidad que podremos invertir en un nuevo árbol de talentos mucho más grande y amplio que el que teníamos en el original, donde encontraremos mejoras para nuestro personaje tan interesantes como útiles con las que podremos ir definiendo nuestro propio estilo de juego. Como veis, se trata de un título sorprendentemente redondo y muy bien diseñado que consigue ingeniárselas para que en nuestros viajes siempre se produzcan todo tipo de aventuras y eventos inesperados. Evidentemente, no todo es perfecto y hay pequeños detallitos que quizás se podrían haber cuidado más, como el hecho de que Aloy no se calla ni debajo del agua y siempre nos está diciendo todo lo que tenemos que hacer al llegar a un sitio, aunque nada demasiado grave que vaya a impedir que os lo paséis genial durante las cerca de 40 horas que dura la historia principal. Una cifra perfecta que se puede duplicar fácilmente si os proponéis hacerlo todo. Finalmente, nos vemos obligados a aplaudir el apabullante trabajo que ha realizado Guerrilla con el apartado gráfico del juego, ofreciéndonos una experiencia audiovisual de nueva generación en PlayStation 5 gracias a sus excelentes modelados, animaciones, expresiones faciales, texturas, efectos, escenarios, distancia de dibujado, iluminación y a la cantidad de elementos que llega a poner en pantalla, todo ello acompañado por una dirección de arte de 10 que nos deja con unas estampas preciosas, una variedad altísima de localizaciones y un diseño de criaturas fascinante. Además, en PlayStation 5 incluye modo resolución para quienes quieran disfrutar de sus gráficos en todo su esplendor y con la mayor nitidez posible a cambio de limitar la tasa de imágenes por segundo a 30 FPS. Por supuesto, la otra opción es la de apostar por el modo rendimiento para jugar a 60 FPS a costa de sacrificar algo de detalle y calidad de imagen. En lo que respecta a su banda sonora, tenemos que decir que es una gozada repleta de temazos que varían entre los que tienen un toque más tribal y aventurero y los que apuestan por sonidos más propios de una odisea de ciencia ficción. Una mezcla muy interesante que es una delicia para los oídos. Los efectos siguen la misma línea y son de una calidad incuestionable, y el doblaje nos llega en español con unas buenas interpretaciones entre las que vuelve a destacar el papel de Michel Jenner como al hoy. Horizon Forbidden West es, sin duda alguna, uno de los mejores juegos de mundo abierto que hemos jugado nunca. Un nuevo ejemplo de que no todas las secuelas tienen que suponer una revolución para su saga y que con mejorar y pulir su fórmula para llevarla al siguiente nivel se pueden hacer auténticas maravillas, especialmente cuando el resultado es una obra tan cuidada y bien diseñada como esta. Podríamos decir que esta segunda parte sigue brillando por su combate y por sus gráficos, pero eso sería quedarnos muy cortos, ya que hemos disfrutado enormemente de cada una de sus misiones, de cada paseo que hemos dado, de cada puzzle que hemos resuelto, de cada sección de plataformas que hemos superado, de cada uno de sus minijuegos, de cada evento inesperado con el que nos hemos topado, de cada conversación con nuestros aliados y, en general, de cada minuto que hemos invertido en él. Y eso, en un juego en el que hemos invertido casi 80 horas y que nos ha dejado con ganas de seguir jugando, es mucho decir. No os lo perdáis. 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 Gracias.